La colaboración de Fortnite con Jujutsu Kaisen por fin ha llegado, y ya hemos tenido la oportunidad de jugar con Nobara Kugisaki. Una de las waifus más famosas del momento y fue por ello que la elegimos. Dicha skin de la alumna del Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio tiene un increíble acabado, con aquel estilo de anime que ya se ha visto anteriormente con los personajes de Naruto o My Hero Academia. Cada vez mencionar que su mochila retro es nada más y nada menos que el muñeco de paja, mismo que se ha visto usar a lo largo de varios episodios. Además de esto, se han agregado dos habilidades especiales de dicho anime, uno de ellos es la técnica de muñeco de paja. Y la técnica de brillo purpuro. No cabe duda de que Fortnite cada vez mete mucho más empeño en sus colaboraciones para que todo tipo de fans se quede satisfechos. ¿Qué opinas? ¿Adquiriste algún skin como la de Fushiguro o la de Goyo? Recuerda que todos los viernes sacamos el brillo y faleamos épicamente en la plataforma morada. Yo soy Nayan Guzmán y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales de IGN Latinoamérica.